Muchas gracias por venir, Juvenal. Es muy simpático tu nieto, Lencito. Confío en que nos volvamos a ver. Ya será en el más allá. Sí. A ver. Nos vemos, Juvenal. Nos vemos, no vemos. Es, Juvenal, ¿ah? Ves, tranquilo, no más. Lo hemos visto ahí en los Juegos de Calamar. Sí, sí. Buena participación. Bueno, muchachos. Ya se fueron todos. ¿Cómo hago para levantar vuelo? ¿Qué fue vuelo? ¿Qué le hacía para pente? No, 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 no. Don Gil está preocupado por si en la noche de bodas no está en la altura. ¿Ah? Exacto. Y justamente es la altura lo que no puede fallar. ¿Qué, qué? ¿Piensas tener noche de boda? ¡Claro, pues! Si me estoy casando. Claro. No se pa' alta, pesa, abuelo. Tú ya te duermes hasta caminando. ¿Qué cosa? ¿Vas a meter calentero para qué? ¿Pajatear? No, no, no. De eso se trata, sobrino. Quiere hacer feliz a su novia. Si no quiere hacer feliz, ¿entonces qué? ¿Le vas a contar chistes? ¿O qué? Que le va a hacer cosquillas, que le va a enseñar cartas, que más de eso ya no se puede, pesa, abuelo. Además, si se va a casar con él es porque lo quiere así. Y además no podemos pedir tampoco. No le haga caso, Don Gil. Va a ver que usted va a dejar a su novia cantando y pidiendo más. ¿Ah, sí? Oye, compadre, ¿cómo vas a hacer eso? Hay un aparatito. Más tarde te lo enseño. ¿Qué? Recuerdo que cuando fui con tu abuela al cañón del Colca, en nuestra luna de miel, nos salimos del hotel en una semana. ¡Ay, de buena, Don Gil! No sé si de cañón era usted, ¿eh? Recuerdo cómo disfrutaba tu madre de nuestros encuentros, amoroso. O sea, qué desagradable la imagen. No, no, espérate, güey. No quiero entirarme eso. ¡Uy! Aguas. Aguas, aguas. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué pasó aquí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué va a pasar, papo? ¿Cuál es hoy? ¿Ah? ¿Cómo es de Jimmy? ¿Jimmy? Ah, Jimmy se ha... Se ha ido con sus amigos en el instituto, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como despedida, ¿eh? Ahí se puede. Sí, sí, porque nosotros todos tranqui, ¿ah? ¿Sí? Sí, sí. Junior, ¿qué tal tu película? Muy linda. Mami, tengo sueño. Vamos a dormir. Vamos a dormir, criatura divina. Exceso de entusiasmo, vean ustedes. Sí. Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Se entiende, no? Perfecto, compadre. Hoy es un día especial. Claro, y no va a chévere. Hoy no hay ruta, haga cola para mañana. No entiendo eso. ¿Cómo es? O sea, tienen que hacer cola y esperar un día para que salga el micro. Feline, ya no molestes si tráenos un trago. Sí. ¿Qué? Muchachos, tan temprano. No, no es para nosotros. Queremos uno de esos brebajes de la selva que sirven para levantar todo y ponerte en fa. Tú debes conocer. Ah, ya. No, eso no existe. ¿Cómo que no? Si yo he visto. No existe eso. Te estoy diciendo que no existe. Si te digo que no existe es porque no existe. Hola, chicos. Hola, mi amor. Mi amor, mi vigilante hermoso. ¿Cómo estás? Hola, Marcita. ¿Se te pasó lo de la bromita de ayer? ¿Bromita? Bueno, felino, consigues esos tragos, ¿ah? Sí. ¿Qué tragos? No, nada, mi amor. Estos nos están pensando en esos tragos milagrosos que levanta muertos. Sí, nada que ver. Son cosas que inventan para que los turistas gasten su plata, nada más. Lo que sí existe es el tunchi, ¿ah? Yo le he visto su cara. Ay, bueno, chicos, ustedes... En fin, los dejo porque voy a ir a alistarme para el matri. Nos vemos más tardecito. Chao. Ya, mamacita. Bueno, ni modo. Ahora que comprar a Don Gil su pastillita. Es caraz, hermano. Y nos hemos quedado dos micios por el show de Pacho. Ah, sí. Haberlo dicho antes. Si es para Don Gilberto, esperen juntos. ¿Qué cosa? Yo sabía. Ay, sí tenía. Ahí está claro, compadre. Él siempre está abastecido. Ah, sube. Mira, ve. ¿Ah? Ahí está, muchachos. Miren, nada más lo que les traigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos el levántate, Lázaro. ¿Ah? Nada más no se imaginan lo que es eso. Mira. Pipí de mono loco. Pipí de mono loco. Ahí tiene pipí de mono loco. Este es el popular RC. Claro. Más y menos. Y este es el potente SDSS. ¿Saben qué significa, ti? Ah, siete veces. Ahí nomás, sí, sí, eso. Eso, sí, eso. Y esto, esto que es el más bravo de los bravos. Extracto de guanarpo macho. Pero esto solamente tiene que darle un poquito. Y con ese poquito, para toda la semana. ¿Toda la semana? Sí. De la cena a sus secretos. Gracias, Félix. Te pasaste, ¿eh? Sí, Félix. Fácil, con todo esto, embaraza a la tía. ¡Sí la vieron! ¿Qué hacías en el suelo, palomita? Debe haber sido el viento. ¿Sabes? Gracias por traerme a Evita. Don Gil. Muchachos, ya estoy casi listo. Don Gil, le hemos traído la solución a todos sus problemas. ¿Qué es eso? Su pasaje al paraíso, don Gil. Un jarabe científicamente elaborado con los más altos estándares de calidad que garantiza la resurrección de lo que ya se le había muerto. Así es, don Gil. Él tómeselo todo y su novia no querrá soltarlo en semanas. Tan poderoso es. Poderoso, milagroso, diría yo. Gracias, muchachos. Después de la boda me lo tomo. Yo no esperaría tanto, don Gil. Claro, don Gil. No vaya a ser que a la hora de la hora le falle. Tienen razón. Y yo no quiero defraudar a Evita. Venga, pues. Ahí está. Proceda. ¡Qué horroroso es! Si fuera rico no sería remedio, pues, don Gil. Más bien, guárrese un poquito para la pastillita. ¿Cuál pastillita? Esta pastillita. Santísimo señor de quinoa pata. ¿Cómo la consiguieron? ¿No se supone que eso se vende con receta médica? No, no, no. No, no, no. Ese era antes. Ese era antes, sí. ¿No será peligroso? Peligroso va a quedar usted. Bueno, pues. Venga. Ya. Vayan a alistarse. Ya. Yo quiero pegar una pestañeadita antes de que lleguen los invitados. Muy bien. Listo, listo. Probecho, tranquila. No. No. Hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué yo pasó? Hermana, hermana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? No, Gilberto, ¿por qué te tenías que ir justo ahora? ¿Será que su bobo no aguantó con todo lo que le dijimos? No, no creo, no creo, compadre Abuelo, abuelo, ¿estás tan contento? ¿Por qué te fuiste? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Qué? Su corazón, su corazón sigue latiendo muy rápido, pero sigue latiendo ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¡Está vivo, está vivo! ¡Está rapinando, está rapinando! ¡Despiértenlo rápido! ¡Despiértenlo! 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 ¿Qué hacemos? ¡Don Gilberto! ¡No me lo cuestiona! Yo voy a hacer el sonido del mono despertador ¡No juega! ¡Falló! ¡Yo tengo un método infelible! ¡Yo tengo un método infelible! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No reacciona! ¡No reacciona! ¡No reacciona! ¡No! 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 ¡Eso lo puede matar! ¡Eso lo puede matar! ¡Lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! ¿Entonces qué hacemos? Eh... Propongo que lo dejemos descansar ¿Entonces nos podemos casar primero? No, no hay apuro Mejor esperamos a que se despierta mi abuelo Sí, sí Sí, yo creo que podemos empezar con ustedes, ¿no? ¡Qué mano! Ya, sí Vamos avanzando Ay, ¿qué pasó? Me quedé dormido Me duele tanto la cabeza ¿Gilberto? ¿Quién me llama? Oye Palomita, ¿eres tú? ¿Eres sordo? He esperado tanto este momento Ven Vamos a estar juntos por siempre Ven, no te voy a pegar, ven Ven, Gilberto Solo quédate Despierta de una vez ¡Despierta de una vez, viejo inútil! ¡Me estás dejando en ridícula! ¡Ay, no sirves para nada! ¡Eso es una momia! ¡Despiértate! ¿Qué pasa, criatura? ¿A dónde me llevas? ¡Un pedazo de carne fofa! ¡Mijo miserable, no sirves para nada! ¡Tenías que morirte después de casarnos! ¡Espiértate! ¡Espiértete!